Bien, bien. Eddy, estos juegos con LA Galaxy son especiales, pero este año se van a ver tres veces. ¿Cambia? No sé, ¿le elimina un poco intensidad el hecho que se vayan a ver tres veces? Y para este primero, ¿qué tan importante es para ustedes ese triángulo que forman los colombianos? Bueno, yo creo que siempre es lindo jugar contra ellos, jugar el clásico. Siempre se disfruta y si tenemos este año la oportunidad de enfrentarlo más veces, vamos a querer obviamente ganarlas más veces posibles. Es lindo esa sensación de clásico, la verdad que son partidos diferentes, los quieres ganar a como sea. Y bueno, nosotros tres la verdad que nos venimos sintiendo bien. Cada vez queremos ayudarle al equipo, queremos seguir consolidándonos en la parte de atrás, seguir haciéndonos fuertes para así brindarle seguridad, confianza a todos nuestros compañeros, al equipo. Y desde ahí partir una base que sea una fortaleza. La verdad que trabajamos bastante duro para lograr eso. Gracias. 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 Katia. Gracias, Ben. Eddie, gusto saludarte. Quería preguntarte cómo se han preparado pensando en lo que han podido estudiar de esta nueva versión del Galaxy desde que llegó un nuevo técnico con ellos. ¿Cómo se han enfrentado, claro, a delanteros muy poderosos como Zlatan en su momento, Rui Díaz en Seattle? ¿Cómo ven ahora esta versión también de Chicharito y lo que está aportando y cómo defenderlo? Bueno, es bastante bueno tener la posibilidad de enfrentar a ese tipo de jugadores porque te ayuda a crecer, te ayuda a que tienes que dar el 100%, a que tienes que estar concentrado todo el partido y dar el mínimo chance para que ellos tengan ventaja. Así que es bastante lindo jugar ese tipo de partidos, enfrentar a ese tipo de jugadores de tanta calidad, que tienen tanta trayectoria. La verdad que es lindo tenerlos al frente y así mismo uno quiere evitar y darles posibilidad, darles chance. Y la verdad que nos hemos preparado fuerte, mentalizados para mejorar, para crecer y obviamente para que nuestro equipo esté arriba siempre, haciendo grandes actuaciones en todos los sentidos, desde atrás y hacia adelante. ¿Ves una mejor versión del Galaxy que va a representar algún reto distinto y que eso hace que se eleve el nivel de que los dos lleguen en buen momento, más allá de que ellos vienen de una derrota? Bueno, yo creo que son muy buen equipo también, de todas formas está el factor que te da el extra, que es el clásico, que quieres ganarlo como sea y cual sea la forma como vengas, vengas con la confianza arriba, vengas quizás no tan bien, vas a querer ganar ese partido. Así que casi que se puede decir que es un partido aparte, hay que jugarlo a ganar como sea. Y nosotros la verdad que estamos preparados, queremos imponer nuestro juego, nuestro estilo y esperemos que con eso sea bastante bueno para tener un resultado positivo. Gracias. Gracias. Enrique. Gracias, Ben. Eddie, buenas tardes, es gusto saludarte. El año pasado Carlos Vela estuvo lesionado, estuvo fuera una buena parte de la temporada, estuvo ausente por lesión o por algunas otras circunstancias. Esta temporada ha empezado de una manera similar, donde sí estuvo titular en el primer partido, pero después esta lesión lo ha mantenido alejado de la cancha. La pregunta es para ti, en cuestión de tener a Carlos o no tenerlo en la cancha, es como, ya están casi acostumbrados a que no esté, es una mentalidad diferente cuando está él y cuando no está, o cómo afecta, digamos, la poca consistencia que ha tenido Carlos en este sentido en los últimos meses. Gracias. Bueno, nosotros tenemos una idea clara, un estilo de juego definido, y yo creo que cuando él no ha estado, pues hemos tratado de mantener nuestro estilo, nuestra esencia, tratar de imponer nuestro juego, tratar de hacer lo que sabemos hacer, lo que nos ha dado resultado. Obviamente cuando lo tenemos sabemos toda la ayuda que él nos brinda, toda la calidad de jugador que es, todos lo saben. Y bueno, pues ahora, pues asignosamente no lo tenemos, pero como lo digo, tenemos nuestro estilo de juego, tenemos nuestra idea de juego, y tratamos de materializarlo en los partidos, tratamos de ponerlo, de hacer todo nuestro trabajo, y sea que esté él o no, siempre estamos pensando en la misma idea de juego, en nuestro estilo. Obviamente, pues como lo digo, él nos aporta muchísimo, nos ayuda muchísimo, quisiéramos tenerlo siempre, pero no podemos quedar, si de pronto no tiene la posibilidad de estar, no podemos quedarnos pensando que no, no lo tenemos, tenemos que resolver con nuestro estilo, con nuestra forma de jugar, y siempre salir a hacer las cosas bien. Gracias. Gracias. Max Pretos. Hola, Eddie. Un preguntito sobre qué está pasando hoy en día en Colombia, cómo está acercando todo la noticia, y han hablado con sus, gente como Edward y Jesús, cómo está pasando hoy en día en Colombia. Bueno, la verdad que es bastante triste lo que pasa en nuestro país, todos los colombianos estamos sufriendo, los que están allá luchando por todos nosotros, la verdad que mucho agradecimiento por ellos, porque es una, es algo que ya el pueblo no aguanta, queremos lo mejor para todos, y pues lastimosamente muchas personas se están sufriendo, muchas personas han perdido la vida, tanto como policías, como civiles, como personas inocentes. Bueno, esperemos que todo tenga una buena solución para el país, para que todos progresemos, para que el país progrese, y obviamente pues nosotros lo hablamos entre nosotros, sufrimos, pues por todo lo que está pasando, y pues deseando que todo pase rápido, y que nuestro país esté tranquilo, y seguro, para que pueda seguir avanzando. Gracias, Eddie. Edidiosa. Eddie, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿está? Muy bien, gracias. La pregunta es en la preparación para un clásico, que el año pasado, con tanto lo que pasó, de pronto le quitó un poco el ambiente, jugar con ellos en el torneo, y después jugar con ellos acá en Los Ángeles sin hinchadas, sin gente en el estadio. ¿Se siente un poco diferente ya preparándose un partido que va a ser pues allá, que van a haber hinchas en el estadio? Obvio, obvio, se siente totalmente diferente, yo creo que los hinchas hacen parte de nuestro fútbol, del fútbol en general, la energía que se transmite, la energía que se vive también desde afuera de la cancha, obviamente te da esa sensación de clásico, esa sensación de que es un partido diferente, y la verdad que estamos contentos de que la gente puede volver, de que pueden disfrutar de buen fútbol, y esperemos que el día sábado sea un gran espectáculo para la gente que va a estar ahí apoyando y que nosotros podamos hacer las cosas bastante bien para tener un resultado positivo y así celebrar todo eso. Gracias. Gracias. Este es nuestro último último para Eddie. Salvador, por favor, desmuteos. Gracias, hermano. En la casa de LA Galaxy y con lo que han venido mostrando en este arranque de temporada, hoy quizá es dar un golpe de autoridad, quizá es dar un golpe de autoridad de lo que puede hacer LAFC en esta temporada, es dar un golpe de autoridad con un buen resultado contra LA Galaxy, Eddie. Oye, obviamente queremos dar pasos hacia adelante, con lo que queremos en la temporada, queremos establecernos firmes, con mucha confianza, y yo creo que tenemos un muy buen partido para seguir hacia adelante, para seguir demostrando lo que vamos a hacer, lo que somos, y bueno, esta temporada está comenzando, y de todas formas queremos demostrar lo que queremos hacer. Es una oportunidad para hacernos fuertes, para demostrar lo que hemos trabajado, para demostrar nuestro estilo, y esperemos que este partido se vea reflejado. Así que vamos a seguir trabajando fuerte lo que queda, para llegar fuertes y bien mentalizados para este partido. Ya te preguntaron un poco del tema de Carlos, pero no se puede meditar un poco lo que está haciendo, lo que está haciendo Corey, lo que está haciendo Mahala, lo que está haciendo adelante, adelante Diego. ¿Hoy está más fuerte LAFC sobre LA Galaxy, hoy ven más fuerte LAFC sobre LA Galaxy para lo que va a ser el tráfico este fin de semana, Eddie? Bueno, pues, cada equipo trabaja fuerte, cada equipo se esfuerza, y no sé, hoy por hoy los dos estamos en buen nivel, vamos a tener un gran espectáculo, y como lo digo, son clásicos, y los clásicos son aparte, sea como vengas, con la confianza arriba, con la confianza por ahí no tan buena, vas a querer ganar este partido como sea, así que estamos preparados, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para quedarnos con este clase. Gracias, eso va a ser todo para Eddie hoy.